Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal delenor.com.do. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Esta diputada fue la proponente del proyecto de prohibición del uso de la Juca en lugares públicos y privados que recientemente fue promulgada por el Poder Ejecutivo. La congresista por la provincia Duarte Miledes Núñez del Partido de la Liberación Dominicana anteriormente fue gobernadora civil y provincial de Duarte durante el período 2012-2016 y precandidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Núñez ha expresado que la ley viene a fortalecer a la familia dominicana, a salvar la juventud y reforzar la unidad familiar. Este proyecto es de vital importancia para toda la sociedad, pero sobre todo para salvar a nuestros jóvenes y la unidad familiar, la familia sobre todo, porque son los padres, las madres, las hermanas de los jóvenes que mueren, que tienen cáncer de boca, que tienen cáncer de laringe, que tienen cáncer de pulmón, porque no saben que la Juca significa muerte. No por el solo hecho de que es una pipa de agua o juca, sino por lo que le echan los jóvenes y hasta niños y adolescentes que inclusive le echan drogas. Y eso es lo que está afectando la salud de nuestros jóvenes. En el plano nacional, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el mandatario Danilo Medina es el único político del país que ganaría las elecciones del 2020 en primera vuelta. Peralta, quien también es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que los resultados de las recientes encuestas de que dispone muestran que el jefe del Estado tiene una simpatía electoral de más del 50%. Observó que esa alta valoración se expresa en momentos en que también la agrupación política oficialista registra una preferencia del 53% del electorado a nivel nacional, colocándose en una ventajosa posición en vista de que el partido más cercano solo alcanza el 24%. En la sección tecnológica, con la finalidad de imponer la disciplina, el director del Liceo Técnico Pedro Enrique Spureña y el Consejo de Profesores prohibieron el uso de celulares, tabletas y audífonos dentro del centro educativo. Buscando que sean mejores ciudadanos y que puedan entonces contribuir de manera exitosa y que sean modelos para nuestra sociedad. Bueno, lo vemos muy bien por un lado, pero por otro, dejarnos afuera. Eso es un poco forzosos. Sí, es verdad. Lo vemos bien, claro, porque eso de vez en cuando influye cuando estamos estudiando. Y en nuestra sección de todo un poco, durante los últimos días se viralizó un video en las redes sociales por lo explícito de su contenido. Se trata de una pareja que, sin ningún tipo de pudor, decidió tener sexo entre las cóndolas de un supermercado en Italia, sin percatarse del peligro de las cámaras de seguridad del lugar. De acuerdo con la fecha que aparece en la grabación, el incidente ocurrió el 12 de mayo del año 2016. Pero recién hace un par de días, el video fue publicado en el sitio web LiveLeak. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Telenor.com.do. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor con DO en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias!